Hola mis hermosos seres de luz, vamos a continuar con un video mas de este maravilloso canal de Anqueología y Metafísica con Vanessa Ohm. Este video vamos a hablar de los 4 colores secretos de nuestro nacimiento. Que significan estos colores y cuales son estos colores. Bueno mis hermosos seres de luz, vamos a hablar un poco sobre el significado de estos maravillosos 4 colores. Lo primero que tienes que saber que cuando nosotros nacemos, nacemos con un color. Eso ya lo hemos hablado en el video anterior que se llamaba el color secreto de nuestro nacimiento. Ahí especificé yo la técnica y como descubrir cual es tu color de nacimiento. Así que si no lo has visto y no has descubierto tu color de nacimiento, te invito a que vayas a nuestro canal, te suscribas también y sobre todo hagas clic a la campanita de suscripción para que cuando hagamos un video nuevo o un en vivo, tu puedas recibir las notificaciones y puedas participar en el chat, hacer tus preguntas, interactuar con nosotros y así podamos estar un poco más cerca. Ok mis hermosos seres de luz, así que vamos a continuar con este maravilloso video porque me encanta, porque quiero que aprendan cuáles son sus 4 colores secretos de nacimiento. Bueno lo primero que tienes que saber es por qué son importantes. Estos 4 colores son muy importantes porque el primer color va a identificar y va a decir cuáles son tus habilidades y cuál es lo bueno que tú tienes y tienes que practicarlo y explotarlo más que puedas esas las habilidades de ese color. ¿Por qué razón? Porque es tu regalo, es tu gracia, es tu don y eso lo revela el primer color secreto. El segundo color también es muy importante porque este color va a descifrar cuál es el karma, cuál es la energía kármica que trae negativa de vidas anteriores, en qué tienes que trabajar, en qué te tienes que enfocar, en qué detalle le tienes que poner cuidado cuando sucedan estas clases de debilidades que traemos nosotros con ese color. El color secreto número 3, ¿por qué es importante el color secreto número 3? Es importantísimo porque si tú aprendes a trabajar con tus habilidades y con tus debilidades vas a obtener los regalos del color número 3. ¿Cuáles son las habilidades que ofrece el color secreto número 3? Entonces, por eso es bien importante que aprendamos a conocerlos porque así vamos a recibir más dones, más gracias y más habilidades que las que ya tenemos. Mis hermosos seres de luz, ahora va el secreto, el color secreto número 4. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? ¿En qué nos puede ayudar? Simplemente y así de sencillo porque es el que va a expresar, el que va a revelar cuál es nuestra misión de vida. ¿A qué venimos a esta vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que ayudar? ¿O qué tenemos que elaborar, mis hermosos seres de luz? Así que por esa razón es de suma importancia descubrir cuáles son nuestros cuatro colores secretos de nacimiento. Ahora, yo sé que te estás preguntando, pero maestra, ¿cómo se debe de hacer? Bueno, para eso vamos a utilizar una técnica que se llama carmografía del color y se hace de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que trazar en tu cuaderno, con tu lapicito, tu pluma, lo siguiente. Vas a hacer un cuadro, así que no se preocupe porque salga muy derechito este cuadro, simplemente que vamos a hacerlo para representar los colores con un número. Lo siguiente que tú vas a hacer cuando hagas este cuadro, vas a dividir una parte pequeña donde vamos a ubicar los números y en este lugar vamos a ubicar los colores. Es muy importante que sepas que cada color tiene un número y es lo que necesitamos saber. ¿Qué número corresponde a cada color? Vamos a hacer una división de nueve partes. Si no alcanza las nueve partes aquí, pues hacemos otra partecita más. Estamos en el 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer otra partecita más porque recuerden que tenemos que hacer nueve partecitas. 7, 8, 9. Aquí ya tenemos dividido con nueve partes los nueve números. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agregarle los colores que van a representar esos números. En el caso del número 1 va a ser representado por el rojo. En el caso número 2 por el naranja. El naranja. En el caso número 3 amarillo. Cuarto verde. Quinto azul cielo. Sexto índigo. Séptimo violeta. Octavo majestad. Y por último el dorado. Y por último el dorado que sería el nueve. Bueno mis hermosos seres de luz. Ya que hayan ustedes hecho este cuadro y lo hayan dividido en nueve partes. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a poner los números del 1 al 9 y le van a ubicar el color que corresponde a cada número. En el caso del número 1 representa el rojo. El número 2 naranja. 3 amarillo. El cuarto el verde. El quinto azul cielo. El sexto índigo. Séptimo violeta. Octavo majestad. Y por último el noveno el dorado. Bueno mis hermosos seres de luz. Ya que hayan hecho este cuadrado. Este cuadro con estos nueve colores y estos nueve números. Van a hacer lo siguiente que es descubrir ahora. Cuáles son los cuatro colores que te van a representar. Y los cuatro colores que tienes que descifrar. Para poder descubrir tus habilidades y tus debilidades. Bueno mis hermosos seres de luz. Nos vemos en la siguiente parte. Hola mis hermosos seres de luz. Vamos a continuar con la siguiente parte para seguir descubriendo y descifrando cuáles son nuestros colores secretos de nacimiento. Ya ven que tenemos que identificar y descubrir cuáles son esos cuatro colores. Para hacerlo necesitamos nuestra fecha de nacimiento. Desde tu día, tu mes y tu año de nacimiento. Lo escribes. Escribes en tu cuaderno o con tu lápiz y tu pluma. Entonces escribes tu fecha de nacimiento. Yo solamente voy a poner un ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo lo deben de hacer. Voy a escribir el 10 de mayo de 1971. Es un ejemplo. Lo que tienes que hacer es que tienes que siempre llegar a un solo dígito en cada uno. Por ejemplo en el caso del 10 que son dos. Dos números sin importar que el cero sea cero. Pero si tu tienes un número de 11, 2, 13, 20 y tantos. Tu tienes que ir a un dígito sumando esos dos números. En este caso sumaría el 1 más 0 y daría 1. En el caso del mes de mayo ya ven que el mes de mayo está en el quinto mes. Entonces sería un 5. Y en el 1971 lo que haría sumaríamos 1 más 9, 10. Más 7, 17. Más 1, 18. Sería un 18 aquí. Pero como nos dieron dos dígitos sumaríamos el 1 más 8 sería un 9. Aquí ya tenemos 3 números. Entonces lo que haríamos es que en el color número 1 sería el 1. En el color secreto número 2 sería el 5. En el color secreto número 3 sería el 9. Y ahora nos toca descubrir cuál es el cuarto color. ¿Cuál es el cuarto color de acuerdo al cuarto número? Y lo que tendríamos que hacer es que ya obteniendo nuestros 3 números los sumaríamos. Sumaríamos el 1 más 5, 6. Más 9, 15. Y lo que hacemos es sumamos porque estamos siempre a tratar de obtener un solo número. El 5 más el 1 es igual a un 6. Eso significa que nuestro cuarto número, color secreto, está dominado por el 6. Bueno, ya aquí ya cubrimos una parte de lo que es la termografía del color. Ahora lo que necesitamos saber es cuáles son los colores que pertenecen a estos cuatro números. Hablábamos que el número 1 significa el regalo, las habilidades buenas que tú tienes en tu vida y con las cuales tienes que aprovecharlas y ponerlas en acción trabajando con ellas. En el número 2 decíamos que es el karma, es el karma negativo, es en lo que tú tienes que trabajar, en lo que tú te tienes que preocupar por mejorar porque lo que descubres de acuerdo a ese color es lo que te va a decir a ti qué es lo que tú tienes que ponerle más cuidado, más atención para no cometer esos errores de acuerdo al número secreto del color número 2. En el caso número 3 ya hablábamos que el 3 es que si tú trabajas y pones mucho cuidado a esas debilidades, pero también le pones a practicar las habilidades tuyas que traes por nacimiento, entonces tú vas a obtener los regalos del color número 3. Y en el caso del número 4 pues hablábamos que el número 4 es tu misión de vida. Pero ¿cómo vamos a saber cómo va a funcionar esto? Lo vamos a ver a continuación. Bueno mis hermosos seres de luz, aquí ya continuamos con el último paso. Aquí ya tengo yo en el pizarrón, ya lo elabore para no estar haciéndolo y haciendo más largo el video. Y aquí lo que tienen que hacer va a ser lo siguiente. Ustedes van a trazar un círculo, van a hacer un círculo, no importa que no les quede muy redondo, no importa eso, no tiene nada que ver. Solamente van a trazar un círculo y ese círculo me lo van a enumerar del 1 al 9. Empiezan en la parte de arriba del círculo y ponen el 9, después el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que ustedes lo hayan enumerado van a poner el color de acuerdo al número que lo vimos al principio del video que les puse que iban a enumerar con el 1, el rojo, el 2, el naranja, el 3, el amarillo. Van a hacer lo mismo en esta parte del ejercicio. Les ponen los números al círculo, después le ponen al 1, el rojo, el 2, naranja, el 3, amarillo, 4, verde, 5, azul, cielo, 6, índigo, 7, violeta, 8, majestad y por último el 9, el dorado. Ya que ustedes tengan su círculo con los colores y con los números, ahora sigue el siguiente paso que es saber cómo se van a trazar tus líneas carmográficas del color. Aquí ya tenemos, aquí tengo yo arriba los números que nos salieron nuestros 4 números de acuerdo a esa fecha de nacimiento que elegimos el 10 de mayo de 1971 y aquí ya están nuestros 4 dígitos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer número que era nuestro regalo quiere decir que esta persona se encuentra ubicado en este. Voy a cambiarlo de color para que se pueda ver mejor. Significa que esta persona los regalos y las habilidades que tiene que aprovechar y tiene que ejercer y tiene que practicar son las habilidades y las características del color rojo. Ya que estamos aquí en el 1, lo que vamos a hacer es vamos a seguir al segundo número que en este caso sería el 5. Entonces vamos a trazar una línea del 1 al 5. Recordando que el número 2, el color secreto que nos revelaba el número 2, nos significa lo que tú tienes que trabajar, ese carmita negativo que tú traes de vidas pasadas y que tienes que tener mucho cuidado porque son las piedrecitas, son los bloqueos, son esas cosas de afectitos que traemos y que debemos de ponerle mucho cuidado para no cometerlos. Entonces van a ser en este caso, de acuerdo a esa fecha de nacimiento, va a ser el 5 y pertenece al color azul cielo. Entonces esta persona tiene que ponerle mucho cuidado a lo que va a representar y a lo que va a significar el color azul cielo. El significado de los colores lo vamos a ver en la segunda parte de este video. En esta parte solamente estamos viendo la técnica y cómo vamos a obtener esos 4 números y cuáles son los 4 colores secretos de acuerdo a esos 4 números. Así que no se me preocupen, no se me desesperen que en el próximo video, en la segunda parte, vamos a aprender el significado de cada uno y así ustedes van a poder identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades y también cuáles pueden ser sus regalos si ustedes trabajan bien sobre los colores que nos afectan. Bueno mis hermosos seres de luz, continuamos. Ya viendo que esta persona nació con las habilidades del color rojo, pero tiene que trabajar a mejorar en los problemas que entran, sus debilidades del azul cielo, significa que esta persona le tiene que poner mucho cuidado a este color, al color azul cielo. Es en el que se debe de enfocar. ¿Por qué razón? Porque es la que le va a bajar la vibración. No estamos en sí diciendo que es el color en sí, sino lo que significa el color. ¿Ok mis hermosos seres de luz? Aclarando eso para que no me vayan a decir, maestro, entonces significa que yo no debo de usar el color azul cielo. En el caso de esta fecha de nacimiento, no mis hermosos seres de luz. Estamos hablando del significado y de lo que representa cada color aquí. ¿Ok? Bueno, ya aclarado eso. Después nos vamos al color, al número número 3, que a esta fecha de nacimiento que había hecho le marcó el día 9. Entonces del 5 vamos a subir al 9. ¿Y qué está diciendo aquí en el número 9? Está diciendo que esta persona, si hace todo correctamente utilizando sus habilidades y trabajando en sus debilidades, va a obtener las recompensas del color dorado. Las habilidades que ofrece el color dorado las va a obtener esta persona con esta fecha de nacimiento. Si esa persona trabaja muy bien sus habilidades y sus debilidades, serían prácticamente sus regalos extras. ¿Ok mis hermosos seres de luz? Ya viendo que el 9 es el dorado y serían sus regalos extras, nos pasamos al cuarto número que sería su misión de vida. La misión que esta persona trae escrita por su fecha de nacimiento. Y en este caso sería el número 6 y trazamos una línea hacia el número 6. Significa que la misión de vida de esta persona corresponde a las habilidades y a lo que significa el color índico. ¿Ok mis hermosos seres de luz? Aquí ya vemos trazada la línea de la carmografía del color para la fecha de nacimiento, el 10 de mayo de 1971. Y así es como se le representaría a él la carmografía en el color. Y dando un breve repaso mis hermosos seres para aclarar un poquito si quedó alguna duda. Vamos a hacer un repaso ya terminado y finalizado. Esto es que esta persona, 10 de mayo de 1971, sacamos sus cuatro números de acuerdo a su fecha de nacimiento. Primer número, primer significado del color, las habilidades que esa persona trae. Número 2, el karma que trae de vidas pasadas que tiene que trabajar en esta vida y ponerle mucho cuidado. Número 3, el color secreto número 3. Lo que obtendría si él trabaja en sus debilidades y en sus habilidades, obtendría los regalos del color número 3. En este caso sería el dorado que marcó el número 3, 9. Y el por último, el cuarto sería ya por descubierto cuál sería para esta fecha de nacimiento la misión de vida de esta persona. Que sería en este caso el color índigo. Bueno mis hermosos seres de luz, aquí damos por concluido este video, esta técnica de la carmografía del color. Para descubrir los cuatro colores secretos de acuerdo a tu fecha de nacimiento y saber principalmente cuál es tu misión de vida. Mis hermosos seres de luz, les quiero dar un consejo. Cuando tú descubras cuál es tu misión de vida, no significa que tengas que cambiar o tengas que modificar todo lo que has hecho o todo lo que has logrado. No, significa que tienes que adaptar lo que conoces, lo que has descubierto. Si es primera vez que lo haces y primera vez que lo descubres, es que adaptes la misión de vida que tienes a lo que estás haciendo en tu vida cotidiana, en tu vida normal. Me refiero que pongas en práctica lo que vendría siendo tu misión de vida en tus actividades diarias. Si por ejemplo, es un decir, tú tienes un trabajo vendiendo comida, pero de repente te das cuenta de que tu misión de vida es enseñar. ¿Por qué no enseñar a hacer comida? ¿Verdad? Porque no significa que tengas que enseñar algo en específico, sino significa que tienes que enseñar, que sería la misión de vida poniendo este ejemplo. Bueno mis hermosos seres de luz, les mando un besote. Si despide de ustedes su maestra de anqueología y metafísica, Vanessa O. Los espero en la segunda parte de este video donde vamos a aprender, a descifrar qué significa cada color del 1 al 9 y cuáles son los secretos que siguen manteniendo estos colores para nosotros poderlos descubrir, poderlos poner en práctica y sobre todo ejercer la magia y la vibración de los colores. Gracias mis hermosos seres de luz.